eso que eso que la cámara más lenta del oeste a ver la cámara más lenta del oeste o sea ya grabamos tres cápsulas y la cámara apenas va llegando ahora voy a ser camarógrafo amigo cómo está bien pasándola bien chido aquí con meter y la verdad es que ha estado tocando muy bien muy muy bien y bueno aquí como veremos los aspectos esta es la gualas cámara a ver si no me vas a ayudar no me estorbes por favor gracias es que este camarógrafo híjole esto es la gualas cam no de veras me estás poniendo el pie ya yo creo que pero vas que relajo ya hicimos ok a ver así como si fuera una boa es correcto es correcto bien la verdad sorprendidos con la calidad del sonido de este nuevo disco de mater y que de esos detrás es correcto un sonido muy como él decía muy profundo y muy bien producido la verdad es diferente a todo lo que había hecho materia lo cual tiene la banda muy prendida así es que muchas gracias a nuestros patrocinadores a movistar la sección amarilla por hacer posible todo esto y ya me gustó esto de la cámara así va a ser la gualas cam a ver ahora por acá vete blanco aquí la agarro bien hoy se le vaya a caer te compro tres cámaras y un tales aguacate a no es cierto ahí es la gran cámara siempre he querido hacer como de estas tomas artísticas el vuelo va a hacer una toma artística así de estas tomas artísticas como que vas caminando y la cámara te va siguiendo bueno ya demasiado por otro la comente ya la movista y el zoom por dos gracias ahí se ven